Sin duda, uno de los principales objetivos de los videojuegos es atrapar a sus jugadores, ya sea por los gráficos o por la historia en sí. La evolución en los videojuegos ha sido muy grande, tanto que hoy en día podemos jugar videojuegos sin la necesidad de un control. En el 2010, la empresa de Microsoft Xbox innovó al crear un aparato llamado Kinect. Para muchos jugadores fue la innovación más grande que se hubiera creado. El Kinect consiste básicamente en poder jugar usando tu cuerpo. Por medio de las distintas cámaras te puede detectar a través de las ondas de calor. Pero qué tal si un día estás solo en tu casa, preparándote para jugar, cuando de repente la cámara del Kinect detecta a otra persona al lado tuyo. El día de hoy te vengo a presentar tres casos de figuras no humanas detectadas por un Kinect de Xbox. Antes de empezar el video cabe resaltar que la opinión de las figuras que aparecen en estos videos de si son o no entes paranormales ya entre en decisión propia tuya. Dicho esto, podemos comenzar. El primero en esta lista es de un YouTuber llamado Faceless Knight. Él subió a su canal de YouTube este video que estás viendo en pantalla donde prueba la cámara de su Kinect. Y como dije al principio, aunque cada quien puede tener su opinión, esto le pasó al activar la cámara de visión nocturna. Personalmente me parece algo muy extraño y no tanto por la aparición de esta extraña sombra, sino por la complexión que tiene de estar muy formada y no ser algo muy apenas visible, por así decirlo. Le han hecho miles de preguntas a este YouTuber preguntando de qué manera lo hizo y él afirma y reafirma que no fue un truco por computadora. En el siguiente lugar de la lista tenemos a esta pareja de jóvenes que se disponía a jugar un momento con su Kinect. Cuando por un momento se dio cuenta que el Kinect detectaba una figura paralizada a la izquierda de su pareja. Esta figura es mucho más extraña que la anterior ya que el tamaño que se le puede apreciar no es uno normal. Por lo menos desde mi perspectiva se ve de una persona muy alta. Y la misma persona del video cierra la ventana para quitar el argumento de que pudo haber sido la luz que venía de afuera, pero la extraña figura se mantenía de pie frente a ellos. El último video sin duda fue el que más me impresionó. Un joven estaba jugando en la sala de su casa cuando de repente una extraña figura apareció dentro del juego. Él con su teléfono hace un paneo de la habitación donde se puede apreciar que no hay absolutamente nadie más que él. Se puede notar con claridad cuál era el personaje de la persona que estaba en la sala ya que se pueden ver los movimientos sincronizados de cuando él se mueve a la hora de hacer las tomas. Incluso él hace distintas pruebas como mover los brazos para señalar que ese es su personaje y que está haciendo lo que él le ordena. Lo extraño aquí es que el personaje misterioso que apareció estaba inmóvil, estaba ahí solamente quieto. Lo más extraño fue cuando este personaje que apareció dentro del Kinect empezó a moverse como loco tratando de atacar por medio del videojuego a la persona que estaba dentro de esta sala. Y por si esto no fuera poco, por el movimiento de manos se podría interpretar que la extraña figura que apareció dentro del juego estaba tratando de ahorcar a esta persona. Por un momento la figura empezó a aparecer y desaparecer y a tornarse con posturas bastante raras. Estas declaraciones de intento de agresión por parte de esta figura fueron hechas por la misma persona que subió el video dejándolo en la caja de la descripción. ¿Un simple glitch de este aparato? ¿O de verdad hay cosas que el Kinect puede ver que nosotros no? Tú puedes sacar tus conclusiones. Si el video te gustó me puedes dejar tu comentario aquí abajo y si no ya sabes que también. Déjame aquí abajo si crees que es un simple error de la consola o si puede ser que se ha detectado algo que nosotros no podamos ver. Te dejo mi Facebook y mi Twitter por si me quieres ir a seguir. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Yo soy David Vlogs y nos vemos hasta el próximo video. Adiós detectados. Si te quedaste hasta esta parte del video pues te recomiendo este video que está apareciendo en pantalla. Ve y dale click de algo que se oyó en un video mío de mi canal de vlogs hace mucho tiempo pero quiero que lo vayas a ver. Y comentes pues algo bueno, repollo del bueno. Ve a comentarlo, chécalo, dale like y suscríbete a ese canal también para que estemos más en contacto. ¿Ok, nene?